Hola, muy buenas tardes, un día más desde Magazine TeleSafor y varios asuntos que volen compartir a todos vosotros. Espero que estiguen cómodos a casa, ya saben que se pueden ver así a TeleSafor y también por streaming a la web www.telesafor.com y hacemos tres proyecciones, tres ediciones durante el día a las 2 de la vesprada, pero también se pueden recuperar el contenido a las 8 y cuarto de la vesprada, de la vesprada nit y a las 11 y cuarto de la nit. De qué parlem hoy. Anem a hablar de una Gandía en bici y sostenible. Ese es el lema de una campaña que han posado en marcha la Plataforma para los pueblos de la Safor y el grupo ecologista Samaruc para intentar aprofitar este momento para incrementar la conciencia de toda la ciudadanía, para conseguir una ciudad más sostenible, es decir, guanyar terreno, espai público para los vianants y dejar, hacer una miqueta de costado, los vehículos a motor. Es una campaña que se puede recolzar a través de una asignatura en la plataforma Change.org, pero nosotros queremos darles los detalles. Lo hacemos con el representante de esta campaña para una Gandía sostenible y en bici, Luis Escobar. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, encantados. Nos hemos interesado por esta campaña que, la verdad, vosotros planteáis las dos entidades que acabo de nombrar planteáis al detalle 12 medidas concretas que son posibles a poner en desarrollo. Vamos a ir detallándolas, pero antes, ¿cómo surge esta iniciativa, supongo que muy relacionada con el contexto del estado de alarma? Efectivamente, bueno, por un lado la emergencia climática que tiene el planeta y tiene la ciudad de Gandía también como parte del planeta, se ha visto un poco complicada por el tema del COVID-19, dado que se ha comprobado que en las ciudades donde había un alto grado de contaminación la enfermedad ha hecho mayor mella. Por esto, nosotros lo que nos hemos planteado, evidentemente, es concienciar a la gente para que haya una movilidad sostenible en nuestra ciudad. Durante estos últimos cuatro o cinco años, el ayuntamiento ha dado una serie de pasos en este sentido, con la creación de carriles bici, el aumento de carriles bici, el aumento de espacios verdes, pero nosotros consideramos que ha llegado el momento de dar un paso más allá, un paso más importante para la ciudad. Todos somos conscientes de que el vehículo a motor, que presenta una serie de problemáticas dentro de las ciudades, por un lado es el que más espacio ocupa dentro de la ciudad, un 80%, tanto como circulación o como espacio para aparcamiento. Por otro lado, el vehículo a motor origina el problema de la contaminación por CO2. Hace muy poquito, hace un par de días, ayer yo creo, salió un artículo, un estudio, sobre la bajada del CO2 en el mundo, que ha sido, con el tema del COVID y del confinamiento, ha bajado aproximadamente un 17%, y la responsabilidad fundamental de esta bajada ha sido la disminución del tráfico rodado en las ciudades. No ha sido la industria ni los aviones, sino el tráfico rodado. Además, tenemos que pensar que el vehículo a motor da otros problemas, un problema sanitario, los ruidos, etc., el estrés, un problema de alteración social, los accidentes, el estrés que origina toda esta temática, y un gasto social, porque todo tiene un coste. La ciudad gasta cerca, en la ciudad de Gandía, gasta cerca de 500.000 euros al año en mano de obra, en instalaciones, en estructuras, para el vehículo a motor. Lo que queremos es que haya un mayor equilibrio, disminuya la cantidad de vehículos a motor circulantes en la ciudad, pero a favor del vehículo sostenible y de los peatones y la bicicleta. Ese es el planteamiento general de la campaña. Vosotros, Luis, planteáis unas medidas, 12 medidas en concreto, que son realmente factibles. Es decir, ya se han iniciado algunas líneas de trabajo en estos últimos años, por parte del Gobierno Municipal, como acabas de decir. Pero queréis que las acciones sean más ambiciosas. Y sobre todo una cuestión, porque siempre, y yo creo que es interesante, decís que esas medidas, que ahora vamos a comentar, que no se limitan al centro de Gandía. Es decir, que no se trata simplemente de peatonalizar el centro histórico, sino que todos los barrios de la ciudad tienen que verse afectados por estas medidas hacia un movimiento sostenible, ¿no? Efectivamente. La peatonalización, que es uno de los factores fundamentales de la movilidad sostenible, se tiene que extender a toda la ciudad. Luego hablaremos de la peatonalización, la primera, o sea, el aumento de la peatonalización que puede haber. Pero esto va unido a una campaña de espacios verdes, va unida a una estructura de circunvalación de la ciudad, va unida a una peatonalización de los barrios, va unida a la creación de aparcamientos disuasorios en cada barrio. Todo esto, la finalidad fundamental era la disminución del tráfico. Y además, una ciudad agradable, donde la gente podamos andar de un lado a otro. Hay que pensar que Gandía es plana, prácticamente, y es ir de una parte a otra de la ciudad son 15 minutos andando. O sea, la utilización del vehículo parece un poco anómala, ¿no?, en estos momentos. Vamos ya con las medidas. La primera de esas medidas, tengo aquí listado, es muy fácil, es entrar en chase.org, buscar esta campaña de Gandía en bici y sostenible firmar. Bueno, vamos a decir que estáis ya rozando las 500 firmas, si no, en cuestión de horas, yo creo que las vais a superar. Supongo que estáis satisfechos, ¿no?, con el apoyo que estáis teniendo. En este momento, evidentemente, sí. La finalidad de la campaña, como has dicho tú al principio, es concienciar a la gente. Además de, evidentemente, presentar un plan de trabajo al ayuntamiento en este momento. Pero la respuesta ha sido buena. Esperamos que esté siendo buena, evidentemente. Sí, yo creo que irá más. Vamos con esta primera medida. La reducción de la presencia del coche en la ciudad. Eso supone que en esos espacios, en esas vías que no son peatonales, que el espacio destinado a los vehículos a motor y los espacios destinados a la bici y al peatón sean iguales. Es decir, y eso conlleva la conversión en paseos con árboledas, con árboles, de varias calles, de varias avenidas. En concreto, la del Raval, San Rafael, Beniopa, la vinguda del Grau y también las calles Magistrat Catalá, el Carrero Alzira y el Carrero Roís de Corella. ¿Es factible? Es así. Yo creo que pensamos que sí es totalmente factible. Porque son avenidas que son amplias y permiten esa creación de espacios verdes. Además de esta creación de espacios verdes, hay que pensar que se va a desdoblar los carriles por donde circulan los vehículos, debe haber un carril de bicicleta que esté separado del carril de la vía donde van los coches a motor, porque son grandes espacios. También, además de esto, hay paralelamente una creación de espacios de baja velocidad en calles de un solo sentido, velocidades de 20 o 30 kilómetros por hora. Hace incluso una semana ya en Vitoria, en la ciudad de Vitoria, que es una ciudad simbólica dentro del movimiento de movilidad sostenible en el Estado español, ha autorizado y ha creado 80 nuevas vías de 30 o 20 kilómetros por hora. Es decir, pensamos no solamente en que sea esto factible, sino que es factible, además, toda la parte de alrededor de estas grandes vías, crear unos espacios de 20 o 30 kilómetros por hora. Luego también pedís la conexión de todos los espacios verdes, de todas las zonas verdes, para poder ir paseando o en bici también. Y una cuestión importante, pedís que se sustituyan los aparcamientos en la calle, se sustituyan por zonas específicas de aparcamiento en superficie. Sí, son en superficie zonas de aparcamientos disuasorios. Igual que cuando vas a entrar a una ciudad es necesario tener una serie de aparcamientos donde la gente que viene fuera de la ciudad a trabajar o al ocio o a comprar, tenga aparcamientos fáciles de acceso, pues igual pasa con la gente que vivimos en cada uno de los barrios. Necesitamos zonas concretas donde poder dejar los coches, porque el parque móvil de Candía es inmenso. Hay que pensar que en estas casas hay dos, tres vehículos, lo cual es una locura, pero está estructurado de esta manera. Esos coches tienen que dormir en algún sitio. Tienen que estar colocados en alguna estación. Y además, perdona Luis, es que además queremos, si en una casa hay tres coches, queremos tenerlos aparcados bajo de casa. Sí, sí, justo. Justo debajo. Y sí es posible debajo de la cama. O sea, que esto es un poco... Somos así los humanos, ¿no? Pues esta es parte de la campaña, la mentalización de que estas cosas tienen que cambiar, básicamente. También importante, claro, estamos hablando de una Gandía en bici y sostenible. Claro, el tema de la bicicleta. Tenemos varias líneas de carriles bici, pero yo creo que el tema de los carriles bici ha sido tema de debate en el ámbito político y fuera del ámbito político, por un poco, que falta un poco de sentido común o finalización. Y vosotros es lo que pedís, la conexión y finalización de todos esos carriles bici que hoy en día están como un poco desconexos, ¿no? Sí, evidentemente. Hay otro aspecto importante al principio de todo. Es que todos los carriles bici que se han realizado no desaparezcan. No desaparezca ningún carril bici que se ha realizado. Hay que aumentar los carriles bici y hay que crear esa red, como bien dices tú, de carriles bici que te permita ir de un punto a otro de la ciudad sin ningún problema. Pero vamos más allá. O sea, no solamente es esa red de la ciudad, sino es pensar en la SAFOR como conjunto. Es una red de redes. El resto de las ciudades de la SAFOR van creando sus redes y todo tiene que estar estructurado y unido, que es la forma razonable de conseguir una movilidad adecuada. Ya no en la ciudad, sino en toda la comarca. Una cosa. También, entre otras medidas vuestras, nos ubica en el carrer Carmelites, que precisamente es una vía que está, digamos, en estudio por parte del departamento que gestiona el concejal Josep Alandete. Y ha habido cierta polémica al respecto entre comerciantes, vecinos, gente que habita en la calle, por la dirección que ha de tener esta calle o si se cierra, porque hay quien dice que sería cerrar un poco el acceso al Paseo de las Germaníes, incluso al parque subterráneo del Serpís. Pero vosotros pedís que sea de salida, ¿no?, desde el paseo hacia la vinguda de Alacant. Exactamente, que sea una calle de salida. Creemos que es una buena solución no cerrar la calle, sino que es una de las mejores soluciones que se pueden plantear. Esto está unido también a que, si nosotros, como nos gustaría, que haya una peatonalización del Paseo de Germaníes desde el Serrano hasta la Pasarela, hay que cambiar algunas direcciones de calle. La entrada al aparcamiento, por ejemplo, que hay en el Paseo de Germaníes, al fondo del Paseo de Germaníes, esa entrada no valdría. Tendríamos que entrar por la zona de la Carrera del Río. O sea, habría que hacer un cambio de direcciones, básicamente. Eso es barato. O sea, simplemente hay que ponerse de acuerdo, evidentemente. Evidentemente, hay que contar con la gente que vive en cada uno de los barrios. O sea, esto tampoco es una cosa dictatorial. Todos tenemos que opinar y todos tenemos que ser conscientes de lo mejor para cada uno de nuestros barrios. Eso es evidente. Por eso, una figura que son las acciones de vecinos, que serían, en este momento, un factor muy importante para realizar todo este plan que pensamos que es fácil de hacer, hay que sentarse a hablarlo, evidentemente. Pero la propuesta es esta. Si alguien viene con mejores propuestas, vamos a hablar. No hay ningún problema. Sí. Escuchar y hablar, no compartir definitiva. Una última cuestión, porque no tenemos tiempo para más, Luis. Nos lleva a hablar del Paseo de Germaníes. Porque, aparte de pedir que no se pueda girar por ninguno de los tramos cortados del paseo, sino que se tenga que ir a buscar las rotondas que haya para girar el margen del paseo, pedir la peatonalización del tramo del Paseo de Germaníes entre el Teatro Serrano y el Inicio, donde está la pasarela. ¿Hay quién se pondría las manos a la cabeza? ¿Algún que otro conductor? Sí. Bueno, vamos a ver. Esto va unido a una estructura general. Es decir, si hay zonas de aparcamiento disfasorios, hay zonas de aparcamiento en barrios, ¿para qué demonios vamos a ir hasta el centro en coche? Esto, además, está pensado para el pequeño comercio. O sea, es un beneficio. Se ha comprobado que la peatonalización del centro de la ciudad fue un beneficio para el pequeño comercio. Vamos a ampliar este beneficio. Es un beneficio para las personas que andamos y un beneficio para el pequeño comercio. Creo que es... Yo, particularmente, vivo en Reyes de Corella. Es decir, vivo cerca del parque. Yo nunca voy al centro de la ciudad en coche. Sería un poco absurdo, la verdad. Exacto. Voy en bicicleta o andando. Es decir, que... Y, bueno, evidentemente, los que podrían pasar serían gente que vienen de fuera, viven fuera, etcétera, pero para eso están los aparcamientos disfasorios. Es decir, todo es un esquema que tiene que funcionar. O sea, si lo tomamos cada cosa aisladamente, evidentemente, podría resultar raro. Pero si lo tomas en el conjunto, ves que todo tiene un efecto racional. Perfecto, Luis Escobar. Muchas gracias por darnos los detalles de esta campaña Peruna Gandía en Bici Sostenible que se ha puesto en marcha desde la plataforma Pespaules de la Safford y del grupo Samarux Ecologistes en Accio y que podemos apoyar a través de la plataforma Change.org. Esperemos que, de una vez por todas, hacia esa sostenibilidad, esa movilidad sostenible, sea posible. Ahora tenemos el momento para aumentar esa, como decís, esa conciencia ciudadana al respecto. Muchas gracias y que llegue a buen puerto toda esta iniciativa. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Seguimos al tres. En el programa de hoy y ahora estaremos a trasladar fins a la localidad de Oliva porque también se interesan por la actividad comercial de esta localidad de la nuestra comarca. Desde el ayuntamiento de Oliva está trabajando de Valente para que los comerciantes tengan todas las ayudas que necesiten y la verdad es que para que se necesiten para que se necesiten para que se necesiten pas a pas y de forma consensuada. Y todo esto está gestionando desde la Regidoria de Comercio, Mercados y Consum. Y parlo con su regidora que además es regidora de Benestar Social de Oliva, Yolanda Balaguer. Yolanda, muy buena vesprada. Muy buena vesprada a todos. Yolanda, teníamos pendiente hablar con tu para ver cómo están los ánims y cuál es la situación en esa recuperación porque hace la actividad comercial de Oliva. Un primer balance en general como regidora, el comercio de Oliva está agafando, recuperando el ritme a poco a poco? Sí, de hecho está recuperando muy a poco a poco porque es un poco el panorama que tenemos en general, pero está recuperando y nosotros hemos puesto todos los esfuerzos municipales para que así siga y ellos han dissenyado una campaña, un plan de choc en el que después de esta pandèmia un poquete podran ya traure el cap. Entonces han tenido que reajustar por fases. Esta campaña consta un poquete en tres acciones. No sé si vols que te la desenvolupo ya. comenta'm, sí, claro. A ver pleno, sí? Molt bé. Bueno, entonces nosotros els hem anomenat un recarreguem, reactivem y revivim. En un recarreguem els han dotat de un poquet de les mascaretes, de tot el material un poquet para que pudieran obrir, encara que en una primera fase no podien obrir com a tal, la fase 0, sinó que podien vendre per internet, que alguns comerços han seguit, i uns altres que ja en la fase 1 ja poden anar a replegar els clients, han pogut anar a replegar els clients tots els productes allí al mateix comerç, fins que ja el dilluns passat han pogut inclús obrir i ja en un torn de turno, o sigui, prenent torn per entrar, ja han pogut entrar en el mateix comerç. A tot això, el que han fet també és un pack de senya lítica, de mesures, un poquet per a visualitzar de cara al client, a la ciutadania, que ells estan prenent mesures, que ells han fet un sacrifici molt, 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 molt gran, que ha sigut tancar les persianes de seus comerços i a l'hora d'obrir-los us ho hem d'agrair d'alguna manera, perquè el xicot de comerç ha estat ahir, el d'alimentació no ha tancat per res, també han estat ahir doncs no res, donant-vos aquest servei i aquesta primera fase hem intentat visualitzar-la un poquet aixina, ells han fet aquest sacrifici, hem de volcar-nos en ells, en el reactivem el que estem fent és, estem promouent uns cursets, també totalment gratuïts per a aquests comerços, hem estat molt de la mà d'ACO, que és l'associació de comerciants d'Oliva, ells són 124, representen un 40% dels comerços d'Oliva que són uns 350, estem parlant sempre del comerç al detall, el que té un establiment obri i ven el producte, en aquests són els que ens han centrat, des de serveis tenen les seues polítiques un poquet més específiques, però bé, és un poquet per a tots, o sigui, n'hi ha que consumir el producte local i n'hi ha que apoiar aquests comerços. Llavors, el que estàvem fent és, en aquests cursets, promovent un poquet la digitalització, tot el que és el comerç electrònic, de cara a una finalitat, volen crear una plataforma que ja està fent-se en tots els que s'inscriguen dins d'aquesta promoció i per a crear un aparador virtual, o sigui, de manera que tots els comerços puguen tindre el seu negoci a nivell digital, que tota la ciutadania pugui accedir a aquest negoci i fins que puguin arribar a tancar una venda sense arribar al pago, per exemple, perquè aquesta part del que és el pago i la logística és un poquet a desenvolupar conforme anem anant, perquè cada negoci té les seues capacitats i anirem adaptant-nos. En aquest punt estem, els cursets comencen avui, a les vuit i mitja i estaran gravats, o sigui, que qualsevol comerç que s'adheriixi després que ja s'hagin iniciat aquests cursets podrà sempre tindre l'opció de tornar a veure-los. Són sis sessions, dos a la setmana, d'una hora cada una i en això el que pretenem és que els mateixos comerços es reciclen també de cara a aquesta nova etapa que si veu tenir en compte ja en un pla d'acció comercial abans d'esta pandèmia per anar un poquet més gradualment han hagut de tirar mà d'aquest pla de xoc. Volem que es posin al dia, volem que siguin competitius i volem que estiguin visualitzats a tots, tant a la joventut, la gent major està clar que sempre tindran els seus costums en els seus locals, en els seus establiments, però fins i tot també poder-los facilitar de cara a, no sé, per exemple en benestar social que també porta, tenim accions de voluntariat en què la gent no tan jove ni tan major s'ha involucrat també de cara a poder ajudar aquesta gent major i facilitar-los tant les compres de menjar com les compres de lo que puguin ser altres productes secundaris. Després, d'aixa segona part que es reactivem, tenim una que revivim. Jo demanaria, Jolanda, que aquestes dues parts un poquet més resumit per anar tractant d'altres altres assumptes. Molt bé, doncs en la de revivim són unes accions d'ajudes que estem implementant, estem estudiant, que posarem en comú en els altres grups polítics perquè estem parlant del pressupost municipal i, clar, ahir sí que tenim que consensuar un poquet totes les accions i totes les despeses que fem que, com ja ha dit, són 350 comerços. No són poquets, no és la majoria dels autònoms, però és un número important a tindre en compte que necessiten liquides, sobretot necessiten liquides. Podem dibuixar-ho de la manera que vulguem, de bonos, però necessiten liquides, necessitem que la gent vagi a comprar. El que han fet també, per part de la concessionària de la zona blava, en les zones més concurrides i més en les que es concentren un poquet dels comerços, tenim eixa zona blava en la que té els seus parquímetres i la concessionària ens va oferir, quan va saber de la campanya, oferir uns vales bonificats per a que tots els clients que anaren als comerços que estan en aquesta zona blava tingueren eixa bonificació de poder estar una hora, una hora i un quart per la zona donant aquest tipus de vales a tots els comerços de per allí i l'Ajuntament s'ha sumat. Este tipus de pagament electrònic funciona molt bé perquè és en un codi QR que li s'envia al comerç, el client el pot escanejar, se'n va a la màquina, paga en eixa QR i al mateix temps, quan acaba de fer la seva compra, va a treure el parquímetre i el parquímetre li acreditarà el que no vagi a consumir. És una manera un poquet també per a les mesures sanitàries de no haver de estar manipulant el sistema del parquímetre i creem que aquesta introducció un poquet aixina en aquesta bonificació també acostumbrarà un poquet a la gent a que estigui un poquet més pendent del que és el pagament digital. També es pot recarregar una targeta i el dic en qüestió de les altres ajudes econòmiques tenim moltes coses en el calaix molts projectes necessitem un poquet aixi consenso i també poder un poquet saber com podem disposar d'eixer remenent tan sucós que tots volem tirar-li mà però per a fer-ho per a ajudar en aquest cas al sector al col·lectiu comercial d'Oliva que per cert ja vam veure el vídeo en l'anterior programa al magasin de Tresafort el vídeo complet que s'ha editat des de la teua regidoria la regidoria de comerç mercats i consum recordant un poc començava com van ser els inicis aquesta situació tan dura de tancar les persianes directament allà per el 14 de març anem a recordar com comença aquest vídeo recorde que el carrer ni a passejar el gos al final que és difícil però que era el que hauríem de fer ja que era pel bé de la societat no sabia l'acceptació que va tenir la clientela en venir ni leer les mostres d'efecte dels clients van donar la força per a tornar a obrir aquest és el comerç de proximitat sí és que no podem oblidar que és un tracte personal i per molta per molta mascareta que ara portem la sonriseta la tenen darrere i és és molt diferent en grans superfícies tu vas pel producte te'l proves t'agrada no t'agrada aquestes persones quan t'han tingut el servei per telèfon que tu podies anar a replegar les prendes o te ho han portat a domicili quan podien portar-ho tu els has dit un poquet el que volies algunes tenien la tenda online però moltes altres no i simplement els has d'explicar un poquet i el coneixen tant que saben el que t'agrada i jo he vist també per almenys m'han comunicat que també gent més jove també s'ha animat un poquet ja no només per les xarxes sinó també s'ha animat un poc i ells també sobretot els comerciants que formen part de l'associació d'ACO sempre estan molt vius i sempre estan fent campanyes sempre estan fent promocions és un plaer treballar al seu costat perquè sempre estan sempre estan molt actius i no hi ha hagut cosa que no pensarem per davant en el Facebook en el WhatsApp han estat manejant-se molt i jo trobo que aquesta és la clau hem d'estar constantment vius i reciclant-se perquè si no algú es pot quedar enrere però sí en fi hem d'apoyar-los hem d'anar per ells perquè sí Jolanda i en aquest recolzament clar des de l'Ajuntament d'Oliva com a l'administració més propera està treballant-se en aquest consens de tots els grups polítics per a destinar part del remenent de tresoreria a ajudar-los però també suposa que s'ha tirat una mà quan han volgut informació assessorament de les vies per a acollir-se o informar-se d'aixes subvencions o ajudes autonòmiques i també de l'administració central Sí de fet nosaltres hem tingut el servei telemàtic a tota hora i ha estat el tècnic de comerç i tant el tècnic de comerç com la com la que està la responsable de l'OMIC de l'oficina del consumidor han estat a l'abast de tot el ciutadà del que perquè si penses també han hagut moltes queixes per culpa de tancaments de negocis i tancaments de serveis i per part del tècnic de comerç també sempre sempre ha estat en comunicació en AFIC en l'Agència de Foment i d'Innovació Comercial a la que pertany l'Ajuntament d'Oliva també el Departament de Comerç i hem estat ahir informant de les ajudes sí de les ajudes estatals autonòmiques com bé dies i això era un altre també un altre handicap que teníem perquè no vos llançar unes ajudes que puguen ser incompatibles en les que ja estan en marxa i ahir hem tingut que anar molt en molta cura a part dels diners que pogueren destinar també hem estat ideant un poquet paral·lelament a lo que estàvem a lo que estàvem promuent i hem estat molt en contacte amb conselleria perquè el que és la directora general de comerç que és Rosana Seguí també ha sigut un amor i sempre sempre ha estat allí a disposició han sigut setmanes molt intenses perquè ahir no ha hagut ni dissabte ni diumenge si de normal nosaltres consellers ja bueno és un poquet més de deixar-nos vore només per temes festius i demés aquesta volta han hagut algunes regidories que hem tingut que fer molta feina en dissabte i en diumenge i sí jo espero que tot sigui per a bé i tot sigui per a que el comerç ressurgisca i ahir aquest és l'objectiu més principal del que tenim clar així serà evidentment Jolanda ja per a rematar no podem acabar aquesta entrevista estem parlant de comerç estem parlant d'oliva i clar arriba divendres i hi ha on va molta gent de tota la comarca de la Safor al mercat d'oliva ahir hi ha novetats perquè avui mateix s'ha produït una reunió per a donar un passet més en el mercat que ja es va ja es va obrir no? sí farà un parell de divendres el que varem fer va ser va vindre també la directora general de comerç i la secretària autonòmica de sanitat i saura i el que varem fer va ser la setmana abans varem plantejar un poquet l'obrir una tercera part que era el que ens deixava la normativa i com nosaltres tenim 150 parades 50 d'aixes parades eren les d'alimentació entonces aixos productes bàsics i d'alimentació es varem desdoblar perquè nosaltres tenim el mercat tot al rededor del passeig estan ells en una franja del passeig en un terç del passeig ho varem desdoblar en la carretera que n'hi ha paral·lela i res en valles mergures a foros tot controlat es varem dotar de mascaretes de pantalles de gel de tot el que teníem al nostre abast i respectant sempre les mesures de distànciament entre el venedor i el client un poquet varem fer una direcció de circulació i si ve el primer dia ens varem excedir un poquet en limitar l'aforo el segon divendres ja el varem augmentar un poquet i ja anant més bé avui en concret hem tingut una reunió en les forces de la policia en la brigada que és la que la que porta molta molta feina i molta càrrega perquè primer netegen i desinfecten el que és el passeig i el lloc en s'havagin d'ubicar les parades després tenien que repintar eixes parades perquè n'hi ha que guardar les distàncies de seguretat entre parades el frontal en el client i d'altres tot això s'ha de marcar molt bé i no res en un principi el que teníem era un poquet de mangança de material perquè clar n'hi ha que ballar-ho tot n'hi ha que cercar-ho les cues s'han d'organitzar d'una manera que puguin recircular per els dos trams del passeig sense crear ningun bloquejament de carreteres ni de carrers i gràcies a la bona voluntat de tots els agents que estan ací fent tot possible gràcies a ells ho han pogut un poquet traçar el tècnic encarregat de fer el mapa ja ho distribuirà i l'encarregada de mercats ja ho farà arribar a través d'Avame i Amerford que són les dues associacions més fortes del mercat ho farà arribar a tots els associats consensuant unes mesures perquè cada parada ha de tindre les seues mesures no anem a posar-ne una pels establiments i a les paradetes del mercat no o sigui ells ja tenen ja venien en idees ells ens van reunir en un parell d'ocasions l'última volta estàvem molt ansiosos perquè volíem muntar i nosaltres ens varen comprometre que inclús estant en la fase 1 anàvem a ampliar el mercat de manera que sempre es respetara aquesta tercera part però perquè ampliàvem l'espai i això és el que hem intentat fer espere que ixca tot bé sí sobretot hem d'apel·lar a la responsabilitat i al sentit comú de la clientela de la ciutadania que de ben segur que si s'està damunt respectaran aquestes normes i podrem anar tranquil·lament continuaran anant al mercat des divendres d'Oliva amb tota la tranquil·litat i tota la seguretat se'n s'oblidarà el mercat municipal i la resta de comerços i clar el mercat municipal és el meu altre xiquet és el meu toqueo perfecte Yolanda Balaguer com a regidora de comerç mercats i consum d'Oliva i també regidora de benestar social moltes gràcies per compartir aquesta última hora pel que fa al mercat des de divendres d'Oliva i tot aquest treball que està fent-se que s'ha fet i sobretot que es farà amb aquest consens que és important per a beneficiar el comerç d'Oliva moltes gràcies moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos adieu i nosaltres ja hem de posar el punt i final a aquest test de magazín recordar-nos que demà tornem a la mateixa hora es poden morir així a Tresafor a partir de les 14 hores però també per streaming en la web tresafor.com per cert recorden estiguem pendents perquè demà dimecres recuperem el que va ser el directe del concurs de la Fideuà de Gandia la 45 edició l'acabat tindre lloc l'any passat i per què perquè ja sabem ens ho vam contar així amb Abelino Alfaro que en guai no es farà el concurs internacional Fideuà de Gandia però demà el podem reviure el de l'any passat amb tota la passió i tota l'emoció demà més a Tresafor els esperem rid el demà portrait l'amè dedist� el formen l'última l'arri íssim vamos a bueno i i i r à